...Iglesias, exdiputado de la coalición cívica, Artemio López, consultor, asesor de distintos integrantes del gobierno. Gracias por haber estado... ¿Sí? ¿Sí? ¿Siendo asesor? Igual. ¿Qué quiere que te diga? ¿Esas presentaciones no se discuten? Asesor psicoterapeuta, digo, de algunos integrantes del gobierno. Exacto. Acompañante terapéutico. Ahí está, ahí está. Acompañante terapéutico. Gracias a los dos por haber venido. A ver, hay dos visiones de la Argentina, ¿no? Una que está todo bien, todo pum para arriba, y otra que está todo mal. Que me parece que, de alguna manera, Artemio López y Fernando Iglesias suelen expresar. Sí, hay dos visiones, pero hay una sola realidad que se ve muy clara ahí, ¿no? Yo, en los cuatro años que fui diputado, tengo el honor de haber compartido la banca con Fernanda Gil Lozano, una de las grandes luchadoras en contra de la trata y la que más iniciativas legislativas ha presentado. Yo me permito... Esto es una de las consecuencias, una de las tristes consecuencias del kirchnerismo, ¿no? El avance de la trata, la complejidad del poder político. Yo me permito recordar que la Alameda ha denunciado también los prostíbulos que funcionaban en propiedades de un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Zaffaroni. Y me parece que esto es sintomático, porque como todos los argentinos saben perfectamente, detrás de la fachada institucional de la Argentina funcionan las mafias, los kioscos y las patotas. Y eso funciona... Este es un caso extremo, obviamente, el caso de la trata de personas y del auge de la droga, que es tan evidente. Pero esto funciona en todos lados. Atrás de la CGT, atrás de la AFA, atrás de cada una de las instituciones argentinas, hay una institución que supuestamente está para defender a los trabajadores o para defender el fútbol argentino o para lo que sea, y lo que hay atrás es una mafia que se ha apoderado de ella. Y me parece que esto es sintónico, ¿no? Cuando... A mí me parece que hay una asimetría en estas cosas. Me parece que un país que tiene como representantes de los trabajadores a Moyano, que tiene como representantes de los empresarios a Mendiguren, que tiene al frente de la AFA a Grondona, es natural que tenga a Cristina Fernández de Kirchner, que incrementó su patrimonio en 70 millones durante su periodo como presidenta, junto con el marido, y a Vudú, claramente implicado en el caso de Chicone, que esperemos que le pongan el nombre justo, porque tiene un fuerte olor de lavado de dinero corrupto del gobierno, toda la cuestión de Vudú con Chicone. Así que me parece que estas, las dos, ¿no? Me parece que las dos cosas que vos presentaste, hay dos visiones de eso, pero hay una sola realidad. Una es esta, un país invadido por las mafias, por los narcos, por las patotas, y la otra es lo que se vio también en el informe periodístico, un país donde o estás con el gobierno, o sos la antipatria, o estás fuera del pueblo, o sos de alguna manera un personaje despreciable. Y esto ha llegado al interior de las familias, todos hemos perdido familiares, todos hemos perdido amigos, todos tenemos familias partidas por la mitad por una polémica tan terrible como no se veía desde la época de la dictadura. Bien, ahí está Fernando Iglesias, picante, más picante de cuando tenía fueros. Impresionante, ¿eh? Más picante de cuando tenía fueros. No quedó nadie, ¿quién se acabó? Artemio López, estamos guardados por la mafia. ¿Qué te parece? Sí, ¿eh? Bueno, yo tengo un solo indicador para observar la veracidad o no, los resultados electorales. Vos sabés que yo me dedico a eso cada tanto. Con suerte diversa. La prueba está a la vista, no parece compartir esto la opinión pública. Es una caracterización de Iglesias, la respetó, obviamente, me parece un poco exagerada, pero, bueno, esto ocurre en el territorio de Capital Federal, tendrá que dar cuenta también el gobierno de la ciudad, que ha sido denunciado, me acuerdo que hubo un debate célebre entre la que era candidata a jefa de gobierno por el PRO, en su momento con Pino Solá, donde le recordó el problema de la trata en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá está, eso no vamos a incursionar en ese tema, porque está directamente el representante de la dama. Vámonos a lo conceptual, más allá de la trata de mujeres, después vamos a hablar de la prostitución VIP. Yo creo que, en términos generales... ¿Estamos gobernados por la mafia? Este fue el mejor gobierno, eso no respondo, porque parece una aberración del discurso que nos llevó a esto a tener el 2% de los votos. Pero en líneas generales, me parece que este gobierno... Bueno, el 2,2, no sé cuánto sacaron. No, lo de estos, puedes ahorrarte. El 5 de 5 por décimas, en una encuesta con más 5 puntos de error, no es nada. Mi percepción es que ha sido evaluado esto como un gobierno bastante consistente, sólido por el 54,1% de la población. Los indicadores me relevan a mí de mucha opinión. Cualquiera que vos quieras analizar, vos en eso sos especialista también, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, el crecimiento económico, la baja en la pobreza, la baja en la indigencia, mejores niveles de ocupación. En ese sentido, el gobierno kirchnerista ha cumplido una regla que parece obvia, pero paradojalmente muy difícil de cumplir en la Argentina. Ha tomado el país de una manera y lo devuelve luego de dos periodos, tres periodos de gestión. Probablemente, Cristina cumple el tercero, vamos a ver si sí o no. Todavía no lo devuelve. Lo devuelve con mejores indicadores que los que recibió. Desempobreció casi a 30 puntos de población, 12, 13 millones de argentinos, más de 5 millones de puestos de trabajo. En términos previsionales, ha dado la mayor cobertura previsional de Latinoamérica. O sea, todos los indicadores relevan de comentarios de las opiniones de iglesia que normalmente son muy espectaculares, pero poco efectivas. En términos electorales, desde ya. En términos electorales, te quedas corto, además te quedas corto, porque 54% votó a favor de este gobierno y 46% votó para que este gobierno no tenga oposición. Pero yo voy a tomar, creo que Gerardo Fernández en un blog dice que no hay equipo que salga campeón, porque cuando sale campeón Boca con 40 puntos, el resto de los equipos suma más. Boca no sale campeón. ¿Vos escuchaste lo que yo digo? Ya estamos hablando de una mayoría electoral consistente contra la diáspora, un archipiélago opositor. Encima vos te tocó la preocupación. No escuchaste ni el argumento. Porque si iba a decir artiposo, acá te veo. No escuchaste el argumento. Hubiera estado en el caso de Wiener, que es la segunda minoría, efectiva. Bueno, avísame cuando pueda hablar. Bueno, vamos a dejarlo hablar a Alexis Putain. Conmigo es difícil que pueda hablar. Vamos a dejarlo hablar. Si me di permiso, puedas hablar. Bueno. No, no, no. Vamos a hablar. Yo conduzco el programa, voy a organizarlo. Te quedas corto. Dije que iba a ser picante, que iba a ser... Te quedas corto. Si vos en vez de hablar solo escucharas, hubieras escuchado lo que yo dije, que te lo voy a repetir a ver si esta vez lo escuchás. Vamos, Fernando Iglesias. 54% votó por este gobierno y 46% votó para que este gobierno no tenga oposición. Y es cierto lo que dice Artemio. Se queda corto. Han votado de las variantes opositoras las más débiles de todas. Y a quienes eran los variantes más fuertes nos ha ido pésimamente mal. 2%. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo voy a seguir pensando lo que pienso. No me hice menemista en el 95, no me voy a ser kirchnerista ahora. Y ya que hablamos de pobreza, vayamos a ver la disminución de la pobreza. ¿Qué dice el INDEC? El INDEC dice que para no ser pobre en la Argentina, una familia tipo, padre, madre y dos hijos, tiene que ganar 1.385 pesos. O sea, si vos ganás 1.386 pesos y mantenés a tu mujer y dos hijos, no sos pobre en la Argentina. Así reduzco yo la pobreza. Indigencia, que seguía por la canasta alimentaria. ¿Cuánto gasta, según el INDEC, una familia tipo en Argentina para alimentarse todo el mes? 627 pesos, o sea, 5 pesos por persona por día. Así reduzco yo la pobreza. Ahora, cuando vos corregís realmente los datos, vos te encontrás con esto, que es muy fácil de ver. Que es el verdadero nivel de pobreza que se acerca nuevamente al 30% y que te muestra, que muestra muy claramente, por más que interrumpas, es la verdad, es la verdad, que muestra muy claramente, muestra muy claramente que... Con la misma curva en otro programa. Con la misma, estos son los datos oficiales del INDEC, con la única corrección de corregir, son los datos oficiales del INDEC, con la única corrección que tiene de tomar la inflación real. Y muestra que nunca hubo en la Argentina, nunca hubo en la Argentina más pobreza que ahora, con excepción de la hiperinflación y el año 2002. ¿Y ahora lo que dice Fernando Iglesias es que no ha habido avances desde el punto de vista social? Ninguno. Mirá, lo que ha habido, sí que ha habido, lo que ha habido es una recuperación del país, como después de... Mirá, después del... Yo te cuento las experiencias de vida que yo hice. En el 75 hubo el rodrigazo, y tres años después estábamos en la plata dulce. En el 89 hubo la hiperinflación, y se fue por primera vez al 50% de pobres. Y cinco años después, había una euforia absoluta con la convertibilidad, hasta el punto que Menem sacó más o menos el mismo puntajo que sacaron ellos. Pero ya que vamos a los pobres, ¿para vos qué es? Porque yo me imagino que en las estadísticas de Artemio, mi mamá recibe una pensión, cobra la mínima por mi padre que murió hace dos años, y cobra la mínima jubilatoria. ¿Esos son los recibos de... Sí, esos son los recibos, son los últimos 2.750 pesos. ¿Es pobre o no es pobre? No, por supuesto que no. No es pobre, bueno, acá tenés... ¿Tu mamá es jubilada o pensionada? ¿Es jubilada? ¿No le saquemos a tu mamá de la adicción? No, 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 vamos. Vamos a caso concreto. ¿Me dejás terminar? No, 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 no. No querés que termine, no querés que termine. ¿Tenés miedo que diga lo que tengo que decir? Mirá, esto es lo otro que te tengo, para que vos veas cuál es la situación. 2.750... 1.391 por cada ver. Sí, más o menos, ponen el 2.700 pesos. Entre los dos años. Esta es la obra social que paga mi mamá, de medio pelo, o sea, mi mamá tiene Femeba de Avellaneda, o sea, no va al Opus Dei como Cristina, ni se atiende acá en la clínica de acá como Néstor Kirchner. 2.948 pesos de Femeba de Avellaneda. O sea, que a mi mamá le quedan 750 pesos. Que diga Artemio, que dice que no es pobre, ¿cómo tiene que hacer para vivir? Bueno, cuando vos analizás pobreza, obviamente no se involucra subjetivamente la caracterización de pobre de nadie. En términos estadísticos, un jubilado con la mínima hoy no es pobre, eso fue siempre así. O sea, con 1.600 una persona en Argentina no es pobre, listo, ya está. No, con 1.600 una familia tipo. Con 1.600 no es pobre. Con 1.600 una familia tipo no es pobre. Bueno, listo, ya está. ¿Qué querés discutir? Ya está, listo. ¿A vos te parece injusto? Ya está, listo. Pero eso es una cuestión estadística. Claro. Tú estás llevando una cuestión estadística a un problema familiar y a un discurso de otras características. Hasta en esto son menemistas ustedes. Eso acá no lo hagan porque no tiene el más mínimo sentido. Estamos discutiendo. Hasta en esto son menemistas ustedes. En términos técnicos, ¿cuál es el nivel de pobreza de acuerdo a un valor de canata? ¿A vos te parecerá mal o bien? No sé, explícale a mi mamá cómo vive en términos, cómo hace con 750 pesos para vivir, explícáselo en términos técnicos. No me corras con nada. Lo de tu mamá de estar de lado porque tu mamá no tiene por qué intervenir en esta discusión. Háblame por vos, no por tu mamá. Ya estás en el último nivel, en el último escalón. Traes a discutir a tu mamá. Por favor. Vamos a hablar esto. Ahora poné la cara a vos. Decí yo pienso esto y es lo que yo sostengo. ¿Qué tiene que traer a tu mamá en esta discusión? Trajo los recibos de sueldo para argumentar. Es un golpe bajo, uno más de lo que utilizas. Ahora está en 1,5% de los votos. Bajó 5 más. 5 décimas por lo menos. Por favor, a ver, vamos a ordenar un poco la discusión. Agotá la discusión desde el punto de vista social, si quieren. Vamos a discutir otras cosas. Lo que se viene... Esto fue una apuesta en la escena. Y bueno, pero está bien. Es un teo que debate. Yo prácticamente no intervine. Iglesia dice que estamos en los niveles de pobreza ya del 30%. ¿Cuánto dice Artemio? Por lo menos. ¿Cuánto dice Artemio? Nosotros la última misión nuestra es 17,2%. Epa, bajó bastante... ¿Cuánto recibe? 17,2%. 1.800 pesos para un hogar. O sea, con 1.800... Hay que ajustarla. O sea, con 1.900 pesos... La medición tuya hace muy poquito estaba... Hace un semestre, 20. ¿Y en el último semestre bajó? 17,2%. Bueno. A ver, déjame hacer la cuenta. Déjame hacer la cuenta. No, pero con la inflación. Bajó, bajó. No, no, no. Hubo aumentos salariales en el sector formal por arriba de la inflación. Lo vimos en el sector informal. ¿Por qué bajó? Expliquémoslo, porque si no parece que sería efectivamente una cifra atraída a los pelos. Pero, los aumentos salariales formales están cerca del 35% promedio el año pasado. ¿Cuál fue la inflación? A ver vos, de los privados. Del puño de la inflación es la que dice Patricia Burra. No, no, pero... ¿Cuánto dio? ¿22%? ¿Cuál fue el aumento promedio? Pero la pobreza de Artemio López siempre explicó que el núcleo duro es el 40%. No, no, no. El 25%. Y no tuvieron aumento de 25%. Bueno, pero ahí hubo una transferencia de ingresos muy importante a través de planes de asignación. De la asignación por hijo. Pero son 100 dólares por mes. Eso impacta muy fuertemente en el universo de pobreza. O sea, no puede desconocer la transferencia de ingresos y solamente manejarse en función de pareceres. A ver, él dice que no hay pobreza... No, yo lo digo que no hay pobreza. Dije que hay 17.2% de pobreza. 17.2% de pobreza. Bueno, es mucho. Escúchame, ¿te parece poco? Son casi 7 millones y medio de personas. ¿Se puede hacer algo en el medio de... Están llegando muchos tweets por Twitter, muchos seguidores, obviamente, kirchneristas de ultranza que lo avalan a Artemio y anti kirchnerista furioso que lo avalan a Fernando Iglesias. Así están las cosas. En la escandalosa década del 90, en la escandalosa década del 90, donde gobernaba el mismo partido que gobierna ahora, la pobreza andaba entre el 20 y el 25 más o menos. Ahora, el propagador oficial de las mentiras del gobierno dice que es el 17%. Ahora, sobre la base, muy bien. ¿Quién es el propagador oficial? Y parece que soy yo. 1.900 pesos. Yo en la trata de esclavo esta no estoy metido, ¿no? No sé. Pido respeto. 1.900 pesos. Pido respeto, bueno. Una familia tipo, lo que dice Artemio, que no es pobre una familia tipo que gana 1.900 pesos por mes. Por lo tanto, 1.900 dividido 30 debe dar más o menos unos 60, ponele 70 pesos. Entonces, yo quiero que le explique a una familia tipo en la Argentina, ¿sí? Donde simplemente una obra social de Morondanga te vale 2.000 pesos, ¿no? ¿Cómo se vive con 70 pesos por día para no ser pobre? Es una obra social importante, no como de Morondanga. Así bajo yo. A ver, ahí hay un tuit. A ver, ponémelo. Así bajo yo la pobreza, Artemio. F. López dice, con 629 pesos no come nadie. Por lo menos el doble para comer dignamente. Alquilar promedio, 2.000 pesos. ¿De qué habla el K? Bueno, está bien. Eso es un aparecer de... Y poneme, claro, poneme de los otros. F. López, que me parece que es un análisis subjetivo. Yo no voy a discutir la opinión con respecto a los valores que deben tenerse para vivir dignamente, porque no nadie los conoce. Yo estoy hablando en términos estadísticos, hay una canasta que se valoriza y eso da un valor a partir del cual se establece el nivel de pobreza. Si es justo o es injusto, es una decisión filosófica, a mí no me interesa. Dos preguntas más desde el punto de vista político. No, no hay ninguna convención posible. ¿Qué sé yo? Un metro está bien que me da un metro. ¿Qué sé yo? Le voy a hacer dos preguntas más. Le voy a... Agotamos el tema este económico. La macroeconomía, como en los noventes. Pero no, la macro. Pero que yo no voy a discutir la concepción subjetiva de nadie porque no tengo derecho. A vos te parece que es malo. Muy bien, es tu opinión, la mía es distinta. A ver, perdón. Le voy a hacer dos preguntas desde el punto de vista político y después quiero que cada uno se ponga en el lugar del otro. Porque es una visión realmente totalmente distinta de la Argentina. Y además, con mucha hazaña respecto a... Ah, hazaña. Y bueno, sí. ¿Hazaña en qué sentido? De que piensa... No, el que piensa en el otro extremo es, por decirlo elegantemente, un tonto. No sabe nada, no entiende nada, no ve la Argentina. No, yo discuto. No, pero digo... No descalifico. Pero... Creo que está equivocado. No, pero dice... Me parece que conmigo no creen nueve millones y medio de personas más. Y de este lado también. A ver, primera pregunta. ¿Qué es lo que se viene para adelante? ¿Se viene la sintonía fina o se viene el ajuste K? ¿Se viene la represión que denuncian algunos sectores de izquierda en los últimos días, en las últimas semanas? ¿O se viene un saneamiento de las fuerzas policiales y de gendarmería? ¿Qué es lo que se viene para adelante? Mirá, si es por lo que vimos en términos de crecimiento económico, me parece que Argentina va a tener un buen ritmo de crecimiento económico en un contexto distinto a los anteriores. Yo creo que va a estar cerca de lo que Cristina anunció públicamente y que, bueno, mereció cierta discusión, que fue en torno al 6%. Eso fundado, que China sigue creciendo. El último trimestre de China fue récord, casi 9.8% de crecimiento. Brasil va a crecer. Dilma anunció un 5% de crecimiento. Estados Unidos está saliendo de la recesión. Con ese tripo de funcionando, Argentina probablemente haga un año del 6%, lo cual es muy bueno en este contexto. O sea, que para Artemio se viene sintonía fina, no un ajuste tradicional. Sintonía fina que termina con algunas circunstancias que me parece que están agotadas por el contexto, sobre todo, de cierta... diverso con respecto al ciclo anterior. Pero no me parece que haya ajuste, ni mucho menos en términos de vinculación del ajuste con restricciones de tipo sanitario, de vida cotidiana. Este gobierno no quiere usar la palabra ajuste porque nace de un enorme ajuste, del ajuste más grande y objetivo que ha habido en la historia argentina, que ha sido en el año 2002. En el 2002 hubo 40% de inflación con los sueldos congelados, la pobreza se fue arriba del 50%, licuaron completamente los sueldos al hacer la devaluación, pasaron del 1 a 1 al 4 a 1, 40% de inflación, le quitaron la plata a los aburristas, los que habían puesto dólares recibieron pesos y los dólares se los dieron a los bancos. Cuando uno ve el pico de pobreza y de indigencia que hubo en la Argentina, no fue en el año... 54 puntos en el 2002 y en el 2007,1. Exactamente. Y no fue en el 2001, como mucha gente recuerda mal, fue en el 2002. ¿Y entonces qué se viene para decir? Ese gran ajuste, ese enorme ajuste que fue en el 2002, fue lo que creo, las condiciones a las que el... sumado al cambio de las condiciones internacionales le permitió a la Argentina subsistir en las condiciones actuales, que para mí siguen siendo lamentables, porque hemos desperdiciado todas las oportunidades. Y a pesar de eso, seguimos con un nivel de pobreza... ¿Qué se viene para adelante? ...quisito del 30%. Se viene para adelante lo que hubo hasta ahora. Yo me traje una listita de los principales titulares de los últimos dos meses. A ver, breve. Primero, la sintonía fina, que es el nombre kirchnerista del ajuste. Moreno, entronizado al gran ministro de Economía, apretando a empresarios, decidiendo que se puede importar y que no se puede importar. Yo soy un poco más grande que vos, pero nosotros... Hay una experiencia de que pasa en la Argentina cuando empieza la fuga de dólares, empiezan a cortar las importaciones, empiezan a meter la mano por todos lados. Cierre de importaciones y falta de insumo. En el medio de esto, TC para todos. 400 millones por cuatro años para tener TC para todos. 100% de aumento a diputados y senadores. Yo espero que los que nos criticaban por no votar el presupuesto estén muy contentos ahora que hay un presupuesto y que hicieron lo que hicieron con el presupuesto. La gendarmería encargándose del espionaje, cosa que era una gran mentira, pero echaron a 16 ayer. El papelón del SUBE y el tarifazo que se viene con la suspensión de unos subsidios que eran absurdos, Esa es la Argentina que se viene para... Bueno, eso es lo que está pasando, la megaminería. Ahora, a mí me toma el pelo un gobierno que después... Desde 1994 está la ley de la megaminería que la puso Menem de acuerdo con ellos. En el paquete entraron, en el acuerdo Kirchner-Menem en el 94 entraron privatización de YPF, AFJP y megaminería. Cuando el gobierno, después de ocho años de gobernar, viene y me dice que hay que empezar a discutir en serio el tema de la megaminería, me está tomando el pelo. Y ni hablemos de la represión, ni hablemos de los grupos que andaban dando vuelta por ahí, y no hablemos de todo lo que pasó alrededor de... Estoy casi sin tiempo. A ver, quiero ver... Hay Twitter también del otro lado, ¿no? A ver. No, Artemio es el típico militante K, la remera del K vale lo que gana. Bueno, no, esas no son, ¿eh? Las políticas de Cristina son inclusión, igualdad, dignidad, trabajo. Fer Iglesias, Fernando Iglesias, nunca lo va a interpretar, ya que no va al barrio. Yo vivo en Santelmo, no tengo que ir al barrio. Decile que vivo en Santelmo. Que nunca... Santelmo vivo yo. Que fue en Iglesias, es un necio, nunca reconoció nada. No hace falta que vaya al barrio. Nunca reconoció nada. Vivo en un barrio, en Santelmo y familia de Avellaneda. Y eso no cambia nada, además eso no cambia nada. Aunque viviera en Recoleta, la que viviera en Recoleta no soy yo. Y me interesa ese, ¿eh? Que dice, es un necio, nunca reconoció nada. A ver, la pregunta es, ¿qué le reconoce al otro? ¿Qué le reconoce Fernando Iglesias al gobierno K? ¿Y qué le reconoce Artemio a él? No, a la oposición. Que venga a poner la cara por causas tan inobles. A la oposición. Eso se lo reconozco, se lo reconoce siempre. A la oposición, a la oposición. ¿A la oposición? No, yo le reconozco, por ejemplo, a Hermes Viner, la posibilidad de haber fundado un espacio opositor contra Viendo y María, cuando todos, primero, por ejemplo, el jefe de la ciudad de Buenos Aires, sugerían que frente a lo que efectivamente se consolidó como un gran triunfo de Cristina, lo mejor era no presentarse. Eso se lo reconozco a Viner, el coraje político para fundar un espacio alternativo en términos electorales, que para mí fue muy digno. Y después nada más. Todo lo está haciendo el kirchnerismo. Está gobernando el kirchnerismo. Fernando Iglesias, ¿qué le reconoce al kirchnerismo? Kirchnerismo en sus primeros meses de gobierno planteó un programa que era razonable y que terminó en el desastre. Las manos limpias terminaron con todos implicados en causas de corrupción. La idea de la redistribución de la riqueza, ya sabemos a qué bolsillo fue a parar esa riqueza, pusieron lo de la Corte Suprema, pero ahora, por ejemplo, los fallos de la Corte Suprema no los reconocen. El 82% móvil para los jubilados es un fallo de la Corte Suprema que no está reconocido. El de la limpieza del riachuelo, el riachuelo sigue estando... O sea, y los de derechos humanos también. ¿Cómo no voy a reconocer haber retomado la agenda de derechos humanos? Yo estoy muy contento de que Videl esté en la cárcel. Ahora, cuando eso termina, en que las madres de Plaza de Mayo terminan implicados en una causa con los allanamientos judiciales, con la policía entrando, con Joclender en el medio y con los obreros protestando porque no le pagan los sueldos, me parece que es una metáfora del kirchnerismo. Una serie de buenos principios declamados en los dos primeros meses, terminados en el desastre, y que han desaprovechado una extraordinaria oportunidad que ha tenido en estos ocho años la Argentina de transformarse en un país diferente. Les agradezco a los dos por haber dialogado, conversado un poquito de estos temas, para pensar el país desde distintos aspectos. Seguramente se puede dar en el medio algo de la realidad. A ver, vamos a hablar...